Qué sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder, es caballo distante, pero quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien, todo lo que a mí, quiero amanecer con alguien, quiero volver, no se busca, que sepa en mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, que es mentira, solamente no tengo mirarme, que me busque al sentirme vulnerable, que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme, y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencia, y busca una presencia, que no haga duda a ti, que importa lo que pase, que importa lo que ocurre, voy olvidado y de su cuna, y aún contra corrientes, yo quiero fluir, quiero amanecer con alguien, que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien, que es mentira, que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien, que es mentira, que es mentira, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!